Nos vamos a saludar al profe Mendelevich, cuyo tema es diplomacia de pasillo. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Buen día. ¿Cómo te va, Mariano? Bien, bien. Esto de diplomacia de pasillo me suena a palito para alguien. Sí, pero no para quien vos estás pensando. Ah, bueno, a ver. No, vos pensás que yo lo voy a criticar a Macri por haberse saludado con la primera ministra del Reino Unido. Por haber hablado de soberanía informalmente con colegas. Al revés, porque somos la cataflora. Sí, total. Cuando hablo de soberanía, no hablo de soberanía. Cuando hablo de soberanía, pero hablo de soberanía. Desde ya. ¿Qué crees? Al final, ¿qué crees? Entendés, hay sectores de la política argentina que no les conforma nada, porque lo que no les conforma es Macri. En realidad, molesta a Macri, no le molesta lo que haga Macri. Haga lo que haga, le molesta a Macri. Entonces, esos sectores, dejémoslo de lado un rato. Claro. El tema acá es si importa o no importa meter la palabra soberanía en una conversación con un inglés. O cuando vas a tomar el té a las cinco de la tarde, tenés que decir soberanía. Claro. Creo que hay que partir de un diagnóstico un poco más realista. El tema de las Malvinas, Mariano, no tiene solución en el corto plazo. No hay un modelo de solución. Ningún especialista en diplomacia internacional te va a decir la solución es esta. No hay solución. Entonces, la declamación y la retórica y esto de golpearse el pecho, las Malvinas son argentinas y todo esto, que estuvimos haciéndolo durante 12 años, no sirve para nada. No dio ningún resultado de ningún tipo. Lo que está planteando el gobierno de Macri es, bueno, arranquemos con, por lo menos con entendimiento, en negocios con los ingleses, sin excluir el tema de la soberanía, sin decir las Malvinas no sabemos de quién son. No, no, digamos, las Malvinas son argentinas, pero vamos a ver si llegamos a acuerdos para explotación conjunta de pesca y de petróleo. Claro, pero mientras que pasa esto, Pablo, vos tenés presente esta ley que se había impulsado también en tiempos de quinerismo, donde se sancionaba a los representantes de empresas que interactuaran con ingleses en la explotación de Malvinas, ¿no? Sí, exactamente. Esa ley tendría que ser modificada si se avanza con estos acuerdos. Lo que no significa para nada hacer una política entreguista, ¿entendés? Porque lo otro es simplemente seguir haciendo la retórica, el nacionalismo ramplón, que los Kirchner utilizaban porque ellos consideraban, es muy profunda la concepción que hay detrás de esto, ellos consideraban que la política exterior es un accesorio de la política doméstica. Nunca tuvieron una política exterior, ni con Tayana, ni con Bielsa, ni con Tayana, y muchísimo menos con Timerman. Entonces, improvisaban permanentemente, era una improvisación espantosa. Yo ayer te recordaba que Cristina se olvidó de hablar de la soberanía en su discurso del año pasado en Naciones Unidas. Porque no le alcanzó el tiempo, Pablo. Claro, y justo el año pasado que se cumplían 50 años de la resolución de los años 60, que fue determinante, que es la que hay que hacer cumplir, que es donde las Naciones Unidas instan al diálogo a los dos países. Justo ahí se fue olvidado. Entonces, todo eso es porque todo eso fue muy improvisado. Todo eso era... ¿Te acordás lo de Alicia Castro, los shows que hacía Alicia Castro como embajadora en Londres? Eso no sirve para nada. Ya está, ya nos entretuvimos con eso durante muchos años. Ahora hay que pensar una cosa de largo plazo, y eso requiere acuerdos interpartidarios. Pero no, como dice Cristina ayer en una hemorragia tuitera, para no entregar los recursos. ¿Cómo debes entregar los recursos? Los recursos están en manos de los ingleses. Perdimos la guerra. No estás entregando los recursos. Estás buscando acuerdos. Sí, al contrario, estás buscando acceder. Acceder para que no se los queden ellos todos, porque, entre otras cosas, el petróleo que se supone que hay ahí, que es muy costoso, la exploración es muy, muy costosa, dentro de 20, 30 años no va a valer nada. No le va a interesar a nadie. Entonces, eso no lo podés postergar. Bueno, no, ya veremos. Ya veremos que dentro de 30 años nadie le va a interesar el petróleo. Entonces, creo que es inteligente esto. Lo inteligente sería que los partidos políticos se sienten, partidos políticos en los distintos sectores, se sienten en el Congreso a discutir con el gobierno esta estrategia para hacer con los británicos. Lo que le molestó a un sector importante de la oposición fue el comunicado conjunto de la semana pasada de Malcorra con el vicecanciller, porque significó avanzar en una política en la que el Congreso no había tenido parte. Pablo, no solo a la oposición le molestó, ¿eh? Carrió. Sí. No, no, a la oposición interna también. A la oposición que cambiemos tiene adentro también. Sí, sí, claro. Y con toda razón, porque el Congreso tiene que intervenir ahí. Pero una cosa es una molestia y otra cosa es que pongas palos en la rueda para que no se haga. Yo creo que el gobierno tendría que llevar a la canciller Malcorra al Congreso, dar explicaciones, pero sobre todo iniciar conversaciones que no sean altisonantes, donde no cerrar, terminar con el concurso de yo soy más patriota que vos. Porque con eso no fuimos a ningún lado de lo que se hizo en los últimos 20 años. Además tampoco está tan mal que un funcionario... ¿Cuántas veces vemos en países de Europa, en otros países, donde va el primer ministro a dar informes al Congreso, ¿qué tiene de malo que vaya a la canciller y que explique las políticas de Argentina? Por supuesto, además vos no podés iniciar conversaciones. Bueno, en la diplomacia es muy complicado. Vos tampoco vas a ir al Congreso y decirle, muchacho, ahora vamos a tener una conversación, vamos a hacer un sondeo con los ingleses, a ver si hay posibilidad de hacer negocio con la pesca. No podés manejarte así. Lo que sí, lo que la Constitución te obliga es a que el Congreso tiene que autorizar los tratados internacionales. Pero no te impide que vos tengas una política exterior determinada. Me parece, Pablo, que justamente el problema lo tenemos nosotros con nuestro ser argentino. Recién Ari repasaba lo que fue nuestra relación o nuestra política con respecto a Malvinas, pasando desde la guerra, que bueno, ponele que eran los militares ahí, pero de la democracia ya tuvimos las relaciones carnales con los ositos, ¿te acordás? Los Winnie Poo de Editela. Después pasamos a esto que vos estás contando, esta retórica de confrontación. Y bueno, nunca nos pusimos de acuerdo qué política adoptar, ¿no? Bueno, por eso. Y venimos de muchos años de hacernos los cocoritos. Cosa que hizo Cristina Kirchner en una dramatización en México en el año 2010, que viene a cuento porque también fue un cruce de pasillo como el de ayer. Ella se cruzó en una reunión del G20 con David Cameron. Entonces, va y le dice a Cameron, en su tono tan, con sus modales tan refinados, tenemos que hablar de las Malvinas, que yo qué, acá tiene, y le dice a Cameron, acá tiene una carpeta con todas las resoluciones de Naciones Unidas, toma, estudiésela. ¿Sabés lo que hizo Cameron? Le dio vuelta la cara, no agarró la carpeta. Bueno, yo me la invento, cualquier argentino se la puede imaginar a Cristina en esa conversación, con ese tono de maestra ciruela, explicándole a Cameron por qué tiene que devolver las Malvinas. Bueno, eso, que fue un episodio que la prensa inglesa comentó en forma risueña, no sirve para nada, no dio ningún resultado, ¿entendés? ¿Para qué servía? Solamente para mantener animada a una clac interna que aplaudía y que se sentía con eso reconfortada en su vena nacionalista. Vos decís que Cameron no se quedó mortificado estudiando la carpeta de Cristina. No, ni creo que haya renunciado este año a como primer ministro por el problema con la Argentina. No, 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 fue absurdo. No, no, le dijo, ni le agarró la carpeta. Además, mirá qué casualidad, ¿no? Que Cristina andaba por los pasillos con la carpeta. Sí, claro. La carpeta con todas las resoluciones de Naciones Unidas para dárselos a Cameron. El que pega primero, pega dos veces. Lo de ayer fue más incidental. Obviamente Macri sabía que se iba a cruzar y se podía cruzar con Ted Ismay, pero me parece que estuvo bien en meter el tema soberanía. Fue una conversación intrascendente. La diplomacia no se arregla en un cruce de pasillo. Y lo grave ahí es la magnificación interna y doméstica que se ha hecho de eso y un malentendido, que en parte es culpa del gobierno, porque el gobierno tiene que tener más cuidado con la forma en la que comunica un tema tan sensible como este. Bueno, pero lo que sí se advierte, bueno, claramente el cambio de alineamiento. Vos tenés presente también, Pablo, que por ejemplo, cuando empezó a hablar el presidente de Brasil, Temer, se fue Venezuela, se fue Bolivia, se fue Ecuador, y hace un año se hubiese ido a Argentina también, ¿no? Sí, claro. Me llamó la atención que en ese pelotón de seis países que se haya ido Costa Rica, ¿no? Pero bueno, los demás son previsibles. Eran Bolivia, Cuba, Venezuela, qué sé yo. Sí, así está dividido hoy América Latina. Y al contrario, Macri, si es por la audiencia, logró una buena cantidad de público que se quedó ahí sentado. ¿Vos sabés qué? Que eso en Naciones Unidas a veces mide, hay un rating de culo en la silla que es importante. Y el discurso de Macri en el sentido estuvo bien, fue prolijo, fue pensado. Me llamó la atención que fuera en castellano y no en inglés. Pero da la sensación de que hay la intención de tener una política exterior sostenida que ojalá se pueda concertar con sectores de la oposición. Bueno, Pablo, vamos a ver qué pasa entonces. Seguramente Malcorra vendrá acá al Congreso y dará explicaciones. Y ya habló el presidente Pinedo, el presidente previsional del Senado, ¿no? Respecto de que están estudiando esta ley de la que hablábamos, que justamente pena a las empresas que participen en la explotación de hidrocarburos en Malvinas. Y sí, esa ley, si se avanza con esto, va a sonar cambiar. Y después está el tema de los 3.000 sirios, ¿no? Sí, otro tema importante. Sí, que una aclaración que hace Macri, que es importante, él dice que el origen de estos 3.000 sirios tiene que ser Siria. Es decir, no pueden ser refugiados sirios que están en Europa. Claro. Eso es importante. Y la otra condición es que se autosustenten. O sea, que no tenga que ser el Estado argentino el que los subvenciona para vivir, ¿no? Esto, evidentemente, es un gesto. 3.000 sobre la demanda que hay hoy de migración es una cifra insignificante, pero tiene un valor político importante que complace esencialmente a Estados Unidos y Europa. Vamos a ver entonces cómo se concreta eso. Sí. Pablo, un abrazo grande. Igualmente, un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana.